hola gente linda como les va ahora si se empiezan a conectar si funciona hola nico siempre primero que capo la pasada cuando dije nico primero se me ofendió se me ofendió juan juan y mi como puede ser nico primero decir yo a esta juan martín pediatra hola yasmín cómo estás hola meru comanda merule aquí que me ayudaste un montón hoy hola andrea hola andrea pedeferri cómo andas bella laurita aleandro andrew hola cómo estás cómo se dice tu nombre siempre lo digo mal aún no me sale a ver lorenzo hola cómo les va chicos bueno hoy tengo un invitado te divino genio capo y que tiene una humildad y una grandeza que se van a volver los ojos ya van a ver cuando lo escuchen al gran peteco carabajal hola herchelio cómo estás hoy cambiamos de lugar porque se acuerdan el viernes pasado que estaba transmitiendo en vivo y se me rompió la calefacción bueno sigo sin calefacción amigos lo pueden creer estamos tratando de arreglarlo pero por ahora no hubo caso vamos a ver si mañana se soluciona bueno chicos les cuento hoy voy a cantar tres canciones y ya lo quiero invitar a al groso de peteco a hablar con él bueno me encantaría que ustedes si quieren también puedan hacerle preguntas cosas que les gustaría saber y les cuento algo espectacular que es que hoy después del vivo vamos a estrenar un videito de estos de hecho en casa de una de las canciones de musicales on the rocks 2 a ver si hola juan ahí viniste viste que nos fuiste primero juan hola macu cómo estás bella de mi vida macu vintage se metieron la página de macu vintage no saben las cosas que tiene macu no lo pueden creer es una cosa pero increíble bueno entonces les contaba esto no que a las 19 30 cuando terminamos el vivo vamos a estrenar un vídeo hecho en casa de una canción de musicales on the rocks 2 en youtube en mi canal oficial así que después se van todos para allá verlo sí hola criss cómo estás hola yan hola genio cómo estás estoy esperando el vídeo bueno ojalá que les guste y hoy como estamos acá en un lugarcito más chiquito que es más cálido estamos solitos con mi perro está todo como más más chiquitito miren acá tengo mi mi fonuela querida que no la llegan a ver entera pero no puedo mover el celular porque me costó tanto ubicar todo que se mueve una cosa se hace todo tran y se descuajeringa así que prefiero quedarme quietita y no molestar bueno voy a empezar a cantar una canción de una genia a la que admiro mucho se ve bien ahí chicos se ve bien se escucha bien todo si cambié el ambiente sonia cambié el ambiente porque viste el viernes pasado que se rompió la calefa sigue rota y hace mucho frío abajo entonces me vine a un cortito más chiquito arriba porque encima me en gripe todas las cosas hermosas esta semana vamos cómo están con esta cuarentena loca o la reina me dice ahí ricky hola bombón que muestras hola germán bueno y entonces aquí estamos y os voy a cantar esta canción hablando de esta buenos aires querida pero que no esté el tango no es una canción que canta silvina garré a ver si le gusta en blanco y negro buenos aires díganme si se escucha bien abrí los ojos y la vi estaba linda como siempre las primeras luces del día me invitaban a cambiar como en sueños intentaba ser el centro de algún universo enfermando bocanadas reviviendo a multitudes que la aman como yo que la extraño como yo que la busco como yo que no puedo irme muy lejos sin llorar como yo que la juzgo como yo que la niego como yo que no puedo irme muy lejos sin llorar Abrí los ojos y te vi, la gente no escucha tu canto No comprende que algunas noches te morís de soledad Un abismo tabla de ajedrez En blanco y negro buenos aires te llevabas toda la risa Y eras frágil como yo, como yo que te amo Como yo que te extraño, como yo que no puedo irme muy lejos sin llorar Como yo que te juzgo, como yo que te quiero, como yo que no puedo irme muy lejos sin llorar Como yo que te extraño, como yo que no puedo irme muy lejos sin llorar Como yo que te extraño, como yo que no puedo irme muy lejos sin llorar Como yo que te extraño, como yo que no puedo irme muy lejos sin llorar Bueno, espero que les guste, amiguitos Me encanta, Silvina agarré y tiene unas canciones que son tan hermosas Y esta me pareció como muy apropiada en este momento que estamos atravesando Bueno, voy a cantar una canción más O dos canciones más, mejor dicho Para compartir con ustedes antes de mi súper invitado maravilloso Esta también es... ¡Ay, gracias! ¡Qué lindos aplausos! Esta también es muy querida por mí Del gran Fito Y se la vi de cara a mi hijo, Valentín, porque le encanta esta canción Entonces... ¡Ahí vamos, eh! A ver, a ver, a ver Que ni sé si me está mirando Valentín Porque debe estar jugando a los jueguitos, pero no importa Para él Te vi Contabas margaritas del mante Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró Y yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre enciendan en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato nomás Podría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no gustaba nada Te vi Te vi Fumabas un chino Fumabas unos chinos en Madrid Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Y yo simplemente te vi Me fui Me voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Y yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre enciendan en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato nomás Podría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba nada Y te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba nada Y te vi Te vi Bueno, qué bueno que les guste, amiguitos Que estén estudiando los aplausos Muchas gracias Bueno, tanto uno más Para ustedes Con mucho amor Es un temazo ese, ¿no? La versión de Catano El oso es como Todo Todo lo mejor Del mundo Y aquí tengo mi mate cocido Como él no me puede traer el mate Porque todo esto es más Chiquitito No me entraba el mate Así que me vine con un mate cocido Si no, no se puede Mi vida sin mate no va Es así, es mi adicción Y ahora voy a cantar Un tema del gran Gieco Que lo amo Con todo mi corazón Yo también te vi Dice ¡Oh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Y entró Petico! ¡Genio! ¡Hola Petico! ¿Cómo estás? Bueno, llegaste justo Para la última canción De el gran Gieco Que voy a cantar ahora Y dice así Primero uno busca la letra Y todas esas cosas Porque son canciones Que yo no tengo en mi repertorio Pero que me gustan mucho, mucho Y por eso las comparto Con la gente que tiene ganas De conectarse, ¿no? En estos momentos raros Que estamos atravesando Donde le ponemos mucha onda A ver si les gusta Para mí es un temón Es la música A ver Si una estrella Jamás cayó Este cielo lloró Si nadie reclama Luna y luz Este mar ya se secó Si un beso es uno más Esta boca espera Si una campana No suena El silencio Se durmió Llaman y llaman Las flores al sol Juegan y juegan Todos los días Al amor Si no me llamas Si no me llamas Como hace la flor Te iré olvidando Todos los días Un poco Si otro árbol Desnudo El verano El verano muere Si nadie le exige al viento Esta nube aquí paró Si un año más pasó La vida es más corta Si no sacudes al tiempo Si no sacudes al tiempo Y un intento Queda en vos Llaman y llaman Las flores al sol Juegan y llaman Juegan y juegan Juegan sin pensarlo Temazo de Juegan y juegan Genio Bueno, espero que lo hayan disfrutado Chicos Porque ahora se viene el invitado Especial Este invitadísimo Voy a dejar el micrófono Porque como ya no voy a cantar más Él sí va a cantar Si quiere Obvio Así que lo vamos a soltar Así no hace más ruido Y ahora sí Estoy aquí con ustedes En vivo y en directo Sin micrófono A ver, a ver Si está ahí A ver, a ver, a ver A ver, Peteco Si estás por ahí Sí, estás ahí Ay, te estoy Qué alegría, chicos Qué emoción A ver, a ver, a ver ¡Hola, genio! Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí Qué lindo Ese cuadro que está ahí atrás Qué belleza ¿Es tuyo? No, no, no Este es un regalo De una amiga pintora Que es de Córdoba Alejandra Coan Se llama Muy buen artista Ah, mira qué lindo Porque les cuento Además Que el genio de Peteco También pinta Es hermoso lo que hace Ya he visto algunas cositas Maravilla Maravilla ¿Cómo estás? Qué lindo poder Invitarse Que la gente Que es más por ahí De otro palo De la comedia musical Del pop Siendo que vos sos Del rock Del folclore Porque lo tuyo También es mucho rock Hay mucho rock En lo que haces Y tú lo sabes Ya tú lo sabes Bueno, un gusto También para mí Poder tener Esta comunicación Charlar un poco Y experimentar así También un poco Con vos Justamente Eso que estás diciendo Encontrarme con otra gente Que no es la que Lo veo en los comentarios ¿Ves? No conozco a nadie Claro, claro Gente Gente de otro palo Claro, no conozco a nadie De los que están comentando Viste que todos Son Amo También un folclore Nombres raros Veo ¿Cómo? ¿Cómo? Nombres raros Claro Nombres raros No hay ningún Me cuesta a mí leerlos también Así que quedate tranquilo Yo estoy siempre saludando Al principio Y estoy como ¿Qué hice? Viste Parezco la abuela Tota Tratando de entender Lo que dice La letra Y vos ¿Cómo llevaste Todo lo que es A lo largo de tu carrera? Digo ¿Vos buscaste ser famoso Con lo que hacían? ¿O simplemente Se fue dando? ¿No? Y hoy Esta cosa de las redes Y lo que tiene que ver con Con lo mediático A través de De otro lugar De internet Pero en la época En la que vos comenzaste Todo esto No existía Y bueno Simplemente era Escuchar en la radio Y seguir a ese artista Hasta la luna Y así te siguieron a vos ¿Cómo fue eso para vos? Ese proceso No, ha sido muy Muy, muy de a poco Yo no me Incluso Sin que me dé cuenta Y lo más importante Sin que Otros se den cuenta Porque Yo he ido pasando Así Sin que nadie Lo advierta Y una vez que estuve Adentro Chao Para que me saquen Claro Yo pasé Sin darme cuenta Por ejemplo Te cuento En la época De la dictadura Con los Carabajal De pronto Nosotros teníamos Ya empezamos A tener en el repertorio Canciones que De haber sido Advertidas Seguramente Las hubiesen prohibido Hubiésemos tenido Algún tipo de inconveniente Porque en esa época La mínima palabra Que podía llegar A ser alusión A una cosa Que tiene que ver Con el amor No sé Con el pueblo Con la tierra Eran Palabras Que Que se reprimían A veces Vos por ejemplo Escribías una palabra Y decías compañero Y el productor O alguien Cercano a vos Te decía Che ¿Por qué no le cambias Compañero? Buscale otra palabra Viste A ese límite Tremendo Tremendo Entonces Nosotros Pasábamos Como un conjunto Tradicional Entonces No 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 prestaban Atención A nosotros Y así Fue pasando Y así Fueron pasando Fueron pasando Las canciones La poesía La inteligencia De darse cuenta De lo que decía La poesía De ustedes Que también tenía Como un poco Eso Ese palito Esa bajada de línea Así que Zaparon De una manera No eran Nunca hemos hecho Canciones Que Que vayan Directamente Al Conflicto Al problema Porque tampoco Ha sido nuestra Y sigue Sin ser Mi característica Estética Si se quiere Artística Por eso Yo Digamos que Admiro A alguien Como León Gieco Que vos lo has Cantado recién Porque él Sabe hacer Una canción Donde Te dice en la cara Directamente El tema Viste Bueno León Gieco Hace ese tipo De canciones Yo lo admiro Incluso Le canto Sus canciones Pero yo voy Por otra línea No soy De barricada Está muy bien Pero Apoyo Y comparto Plenamente Ese mensaje Claro Totalmente Igual 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 Yo también Soy más Viste Vengo de la comedia musical Del palo De Disney De que se yo Pero también Tengo mis ideas Que Si las cantara Armaría lío Así que Quedo quietita Pero bueno Hay una revolución Interna También Desde el amor En las cosas Que uno hace Entonces He ido pasando así Como te decía Y De pronto Me ha ocurrido Que Bueno En el año 85 Dejo de cantar En los Carabajal Y se arma MPA Músicos Populares Argentinos Con el Chango Faria Gómez Jacinto Piedra El Mono y Sarvalde Y Verónica Condomí Pero hasta A esa altura A mí ya me habían grabado Los Chalchaleros Me habían grabado Los Fronterizos Me había grabado Mercedes Sosa No sé Qué lindo Todos Todos los conjuntos Los Tucutucu Los Quillaguasis Los Cantores No sé Opus 4 Viste Los Los trovadores Modernos Y tradicionales Lo mismo Con los solistas Y me pasaba a mí Que mi nombre Era conocido Y empezó a hacerse conocido Nombrado Porque cada vez Que pasaban un tema De esos artistas Tenían que decir Tal tema De Petecu Carabajal Claro Entonces me pasaba Que de pronto El nombre era conocido Pero no Mi cara Ni mi figura Yo podía seguir Haciendo macanas Todavía Buenísimo Tenías esa libertad Me pasó Me pasó Por ejemplo De ir a Cosquín De ir Y ya Viste De romperla En el escenario A la noche Y al otro día Andar en alguna Donde andaba De croto Y de Y de anónimo Y no me reconocían Hasta que Bueno Hoy en día Sí Hoy en día Sí Ya se juntaron Te envidiaban Todos los famosos ¿No? Porque una vez Que sos famosos Y que toda la gente Los empieza a acosar También hay una Me imagino yo Una cosa de Bueno, bueno Déjenme tener mi vida ¿A vos te llevó a pasar eso? Digamos Cuando te hiciste conocido Sí, sí Sí, sí Bueno Ahora Como te decía Ha llegado un momento Donde se han juntado Las dos O sea No solo he conocido Mi nombre Sino también Mi cara Mi figura En el escenario Con la guitarra Con el violín Qué lindo Con el violín La versión que haces De Soda Stereo Del tema Porque también me encanta eso Un artista tan libre Y tan abierto Que cantás canciones De todo el mundo Corazón del autor Corazón del autor Qué versión Búsquenla Chicos Búsquenla En YouTube No saben nada más Bueno, todo Todas las canciones Las de Pepeco Esa está en el disco El disco El viajero Grabado en vivo En Rosario Buen disco Buen disco Sonaba bien Y vos tenés otra Característica hermosa Que a mí me encanta Y que también me une mucho A vos En mi historia Que es que trabajás mucho Con tu familia Que tenés muchos hermanos Hermanos Y siempre se repite Como esta cosa tradicional De compartir Con la familia Arriba del escenario Desde Bueno Desde La primera banda Que tuviste Con tu hermano Papá Hasta tu abuelo ¿No? Y ahora Con tus hijos Esto nuevo Que estás haciendo Con ellos Que es hermoso Que Qué tradición Tan linda Tan sana Compartir con la familia ¿No? Eso lo hiciste Siempre Me imagino O sea Es que nosotros Tenemos Tenemos cosas En Santiago Y tenemos cosas Como familia Que De pronto Si yo te digo Que nosotros Somos muy parecidos A los gitanos Eso te iba a decir Te puedes reír Pero Pero es cierto Es cierto Tal cual Es cierto Yo siento Que nosotros Somos como los gitanos Y tocamos la música Así De acuerdo A los gitanos O sea Cuando estuve Con los gitanos Estuve Estuvimos En Granada El Festival Del Tango Fui a Granada Invitado Y después Fuimos a la casa A un barrio gitano Que nos invitaron A una casa Y nos homenajearon Viste En familia También Tenían Los que tocaban La guitarra Tenían El que tocaba El bajo La percusión Tenían Cantores Cantoras Y palmeros Y bailarines En la familia Todos Y estuvimos En un patio Bueno Y en un momento Pedimos la guitarra Y cantamos con Homero Y con Martina Y ellos Se alucinaron De sentir También lo mismo Esa sangre De familia Y ese estilo Y ese fuego Para tocar Nosotros tocamos Chacarera Y zamba Y ellos Se alucinaron Así como nosotros Nos hemos alucinado Cuando Escuchábamos Lo de ellos Así que En ese sentido Creo que somos Muy parecidos Sí, sí, sí Eso de poder Compartir con la familia Me imagino Las fiestas En las casas De ustedes También Como deben ser Nos falta vender Nos falta vender Vehículos Nomás Y ya somos Gitanos del todo En casa también Camioneta floja de papel Camioneta floja de papel Ay, qué lindo Qué lindo Y bueno Eso es lo mágico De la música Cuando une también En la sangre Y la música Me parece que esto Uf Es una fiesta Y bueno Vos sabés que Yo te puedo contar Por ejemplo Características Así muy Muy graciosas De mi papá Él Él fue El gran creador De la familia Bueno Su hermano Agustín O Cuti Cualquiera de los De los tres Que agarres Viste Cuál Cuál dio más cosas Pero mi viejo Para nosotros Es una figura Muy muy importante Porque Él era muy simple Tenía un humor Pero tenía una creatividad Y un talento Tan Tan increíble Viste Que Bueno Entonces Él Me iba Pasando cosas siempre Con él Empecé a componer Las primeras canciones Que hice Yo hice la música Y él hizo la letra Entonces me hizo entrar Por la puerta Grande Directamente De la composición Con él Claro Qué genial Y era Era muy pícaro De pronto Él Yo le Llegaba a Santiago A su casa Y me quedaba ahí Con ellos Viste Con mi vieja Y siempre le tocaba La guitarra A veces Estábamos acostados Los dos Y yo agarraba La guitarra Y le tocaba Y si Él no me decía Nada Sobre algo Que yo le tocaba Nuevo No era que le anunciaba Tampoco Yo le empezaba A tocar Nomás Y si él No me decía Nada Yo decía Me quedaba en el molde Con eso nuevo Viste No No le insistía Porque cuando a él Le gustaba Me decía Qué lindo eso Me decía Pero si no me decía Nada Era porque No le había llamado La atención Y cambiaba de tema A veces Pasaba para otra Me distraía Me distraía Para que yo No siga tocando Claro Y también fue Tu gran maestro Claro Claro De esa forma Me enseñaba A tu maestro Es un lujo De esa forma Me enseñaba Claro Entonces Una vez Yo tenía Una melodía Tenía una melodía Y le había hecho Parte de la letra También A la melodía Me faltaba El estribillo Nomás Viste Pero era una canción Que ya Ya se notaba Que iba a ser Una canción Fuerte Como lo fue Realmente Y como lo es ¿Cuál fue? ¿Cuál? Entonces Faltaba Faltaba el estribillo Yo siempre Que iba La tocaba Pero la tocaba Ese pedacito Y no le hacía El estribillo Viste Que es esta Era un murmullo Infinito Venido Del más allá Era la voz De una madre Tenando La inmensidad Mi corazón Se hizo niño Para escuchar La canción Era viajera Del tiempo Era de luz Y de amor La tierra Con su latido Al universo Soy un Dios Y ahí venía Ahí venía El estribillo Que no tenía letra Entonces yo lo talareaba Siempre Y una vez Lo estaba tocando Así Y él Teníamos La casa allá De ellos Era un salón Era un salón grande Había como Veinte metros Desde el fondo Hasta donde yo estaba Y él venía Venía de afuera Caminando Venía caminando Y bueno Él hizo todo Todo porque era muy gracioso Hizo todo Para llegar En el momento justo Que Que yo tenía que decir El estribillo Y él sabía Que no tenía letra Midió su tiempo De los pasos Tal cual Y él sabía Que no tenía letra ¿Viste? Entonces La tierra Con su latido Al universo Mi unión Y él llega Y dice Soy santiagueño Por chacarera Y pasó Y pasó nomás Le dijo Soy santiagueño Soy chacarera Y pasó Entonces Ahí quedó El estribillo El estribillo dice Soy santiagueño Soy chacarera Como el coyullo Cantor Nacido Desde la tierra Eso le agregué yo Después Qué lindo Qué linda Así era mi viejo Y así Nos manejábamos Nosotros Con mucho cariño Con mucho amor Con mucho humor Qué lindo Y es la única manera De trabajar en familia ¿No? Si estás Entendiéndole Ese humor Y ese pequeño Así es Así que no quedamos Y cada canción Que haces Tiene una historia De vida así fuerte O algunas Simplemente son Canciones que se te baja La información Y escribís Y tocás Y listo O todas tienen Esta potencia De historia Y yo pienso Y yo pienso que La mayoría Aún las que Hago a propósito De algo Viste Por También Como práctica He fabricado Canciones Ah, claro Pero aún Pero aún Esas fabricadas No las saco De cualquier lado No las saco De la heladera Por ejemplo Claro, claro No Las saco Siempre De mi Claro Las saco Exacto Siempre De lo mío Y de mis Vivencias Y después Sí Las hago A propósito Pero La mayoría Sí Tienen Esa Esa Vivencia ¿Cuál es tu canción Favorita? De las que vos Compusiste ¿Y cuál es la canción Que ya estás Harto de tocar? Que todo el mundo Te dice Cantá Y te voy a decir Basta Basta No 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 tengo Ni la favorita Ni la que Diga Basta ¿Sabes por qué? Porque las canciones Son como Son como los hijos ¿Viste? Claro Todos iguales Ah Una tendrá Un encanto Otra tendrá Otro encanto Pero cuando vos Lo pones a tus hijos Los Los quieres A los cuatro En este caso Yo que tengo cuatro hijos A los cuatro Por igual Ninguno es Más querido O más gustado Ni nada Los cuatro por igual Qué hermoso Y con respecto A eso de De Si me cansa Hasta ahora Ninguna canción Me cansó En el escenario Entonces Yo tengo canciones Que solo las canto En el escenario Como por decirte Perfume de carnaval O Puente carretero Bueno Si alguna vez Me la piden ¿Viste? Canto un pedacito Una estrofa Pero después En el escenario No En el escenario Les encuentro Siempre el encanto ¿Viste? La emoción Pero por eso Las cuido Y solo las canto En el escenario ¿Y cuál es tu canción hit? ¿Tenés alguna hit Que la gente Es la que más Se pone como loco? O sea Yo sé que la chacarera Sí, claro La canción más conocida Y la que representa Más mi condición De autor Y la de más conexión Con todo el mundo Ha sido Las manos de mi madre La amo Las manos de mi madre Un pedacito Es verdad Que me querés cantar Un pedacito Me contó un pajarito Dale, dale Más mi condición Las manos de mi madre Parecen pájaros En el aire Historias de cocina Entre sus alas En la diapel Las manos de mi madre Saben que ocurre Por la mañana Cuando amasan la vida Horno de barco Pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando se apela Junto a otros pájaros Junto a otros pájaros Que aman la vida En el aire Y con el trabajo Arde la leña Libra y barro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh Ah, que lindo que sos ¡Qué genial! ¡Qué placer! ¡Qué lindo escucharte! Algo que lo escuché tantas veces y lloré Y escuchártelo a vos acá, sí, presente Ahí la gente está escribiendo unas cosas tan hermosas Tan lindas para vos Pero bueno, nosotros estamos charlando Chicos, disculpen, no los vamos a estar leyendo Ahora estoy con Peteco Carabajal Imagínense que no puedo estar leyendo los mensajes Yo los voy leyendo Muchas gracias a todos por los mensajes Igual los cargo Igual los cargo Porque bueno, para mí es un placer Tenerte ahí Un ratito compartiendo con vos En este momento tan especial Donde no nos queda otro Que ser felices Que ser felices con lo que tenemos Si quieres te cuento Algo de esta canción De las manos de mi madre Me encantaría Bueno, resulta que En una época En el año 83 Habíamos empezado a ir Al boliche del negro Fontoba Se llamaba el goce pagano Que quedaba en la calle Córdoba Y la primera después de Juan B. Justo Ocumbo, una de esas Y Bueno, habíamos empezado a ir ahí Los días miércoles Nos juntamos Más un ambiente folclorista Ya que no había Espectáculo Nada Pero el negro abría Para que nos juntemos Y se empezó a hacer Una linda barra Ahí León Gieco El Chango Faría Gómez Claudia Puyó Que se Venían Viste todo Y folclorista Y subíamos todo al escenario Los días miércoles Bueno, y un día Sábado A mí se me ocurrió ir Porque quedamos con Mi compañero en ese momento Jacinto Piedra Compañero de andanzas Quedamos en encontrarnos ahí Viste Vamos a probar un día sábado De ir a ver Al boliche Nunca habíamos ido Un día sábado Entonces Llegamos Llego yo Y este no venía No venía Bueno Esa noche tocaban Los redondos de Ricota Ahí en el boliche Del 10.2 Bueno El asunto que no No llegó Jacinto Viste No llegó Jacinto Y bueno En un momento Uno de los pibes Me conoció Del día Del día miércoles Uno que estaba En la barra Y me dice Vení, vení Y me dice Y me lleva para el fondo Viste Fuimos a una pieza Que había en el fondo Y estaba el negro Fontoba Estaba en toda una barra Que yo no lo había visto todavía Estas amistades increíbles Que Dios mío Las todas debes tener ahí Pero yo En ese momento Hasta ese momento Yo esa noche Me sentía como solo Viste No tenía confianza Como para Claro Para ver Y no Y habían estado todos En esa piecita al fondo Bueno Fui ahí Estuve un rato Y de esa piecita Salí re loco Entonces todos se fueron A sus tareas Viste El pibe de la barra Se fue a seguir laburando Todos se fueron Y yo quedé ahí En la pieza Re loco No podía No podía ni bajar Era una piecita Que estaba arriba En una terraza Claro Sector VIP Y bueno Bajé como pude Viste Y ya estaba Alucinando Hasta que Me pude ir De boliche Porque me sentía mal Realmente Me descompuse Y encima Tenía que Manejar el auto Bueno Así que Cuando Sentí que podía manejar Me fui a mi casa Vivía en Constitución Así que Llegué ahí Como a las 4 En la mañana Más o menos A mi casa Era la casa De una prima Mía Y yo vivía ahí Llegué Y agarré La guitarra Y Y es como Dice la canción De León Gieco Viste Extraño a mi vieja En el síndrome Del bajón Dice una canción De León Gieco Claro Y bueno A mi me pasó Lo mismo Porque agarré La guitarra Y Y Estaba tocando Y De pronto ¿Cómo? Y yo La repito Esa frase Que es la que Me va a llevar A todo A toda la canción Claro Qué maravilla Bueno Y así iba hasta El estribillo Llevando la música Y la letra juntos Claro Y la repetía La volví a repetir La volví a repetir Y en una de las que La repetí Que todo se vuelve a fiesta Cuando la vuelva Junto a otros Fajas Junto a otros Fajas La volví a repetir Y en una de las que Y ya la seguí Para el estribillo Y la hice completa En una hora Más o menos A esa hora A la madrugada Hice la música Y la letra De esa canción Qué bárbaro Es No lo sé Y son momentos Muy especiales Porque también Venías de conocer A gente Tan maravillosa Que para vos Era Admirabas un montón Esa gente Todavía no eras amigo Y era como Como esta cosa ¿No? De esta euforia De todo lo que te pasó Y de golpe El bajón también De llegar a tu casa Medio Medio mareado Y te caen las fichas De tomar De la protección ¿No? De necesitar Sí, sí Necesitar Ese calor Y ese Ese cuidado ¿No? Qué lindo Qué lindo Qué lindo Y ahora En esta situación Compusiste Temas también Me imagino ¿No? Inspirados No sé si en el encierro Pero sí En la situación De Bueno De lo que se está viviendo A nivel mundial ¿Te pasó algo? ¿Te bajó alguna línea Con una información Que tenga que ver con eso? ¿O nada que ver? ¿O le huiste? ¿Viste que uno a veces Prefiere ni pensar? No, no, no No me quiero abusar Claro También Claro Porque imagínate Que Que Si me pongo a pensar Tengo mucho Para decir Y viste Y Voy a caer en la obviedad También Un poco Claro Entonces Si da para escribir Sí Estoy dispuesto Y lo hago Pero Pero Yo vengo dando Vengo dando cosas Desde hace tiempo ¿Viste? Que no necesitaron De una miseria O de una pandemia O de algo tan ¿No? Si no Claro Y cualquier pandemia No me va a venir a mover ¡Bravo! ¡Aplausos! Cualquier pandemia De morondanga Yo les quiero contar algo A la gente Que para mí Es muy emocionante Yo les venía contando A los chicos Que Que me siguen Y que vienen Escuchando a los vivos Que estamos haciendo Con un grupo Que se llama Red Solidaria de Artistas Una unión Como para Para apoyarnos Entre nosotros En esta situación Ayudarnos a difundir Lo que cada uno hace Cómo se reinventó Cada artista Y en medio De todo esto Se me ocurrió Hacer una canción Con ellos Como compartir Esta cosa En casa Pero una canción Que nos represente Y mágicamente Me llevó De la mano De Santiago A quien yo le digo Tatú Pero Tu canción De Artista Universal Artista Universal Sí Y yo me morí Me morí de amor Porque no podía creer La poesía Y lo significativa Que era para esto Que queríamos todos Entonces finalmente Decidimos Grabar tu canción En el video Y ahora Les cuento Que tenemos la suerte Todavía lo estamos armando Con gente que se unió Maravillosa A todos Con un amor Incondicional Y también se nos unió Peteco a cantar Su propia canción En un momento Va a estar cantando Marité Bertel Bueno Va a estar cantando El dúo Ah Yamaná No me salía el nombre Ahí está Yamaná también ¿Lo conoces Es Yamaná? A Facundo Y Bueno Es un dúo Folklórico Seguramente lo debo conocer ¿Cómo? Seguramente que lo debo conocer Seguro que sí Son los que cantan Corazón Mi vida Esa es como su canción comercial Pero tienen Tienen una voz increíble Facundo Y bueno Nada La cuestión es que se armó Algo tan lindo Va a estar Karina acá También cantando Y bueno Ya lo vamos a presentar Porque para nosotros Va a ser hermoso Esa canción Artista universal Cuando la compusiste ¿Qué te llevó? ¿Cuál es la historia? ¿Hay una historia de esa canción? Esa canción yo la hice En el año Noventa y Año noventa y tres Sí, más o menos En el año noventa y tres O noventa y cuatro Fuimos Año noventa y tres Me fui de vacaciones a Brasil Ahí por 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 Bombas y bombiñas Y Y todas esas playas Florianópolis ¿No? Muy lindo Entonces fui con Con Homero Que era chiquito La mamá de Homero Y lo invité a mi papá Y a mi mamá Me lo llevé de vacaciones Qué lindo Bueno Mi viejo se la pasó durmiendo Estuvimos Como veinte días Se la pasó durmiendo Todos los días De mañana Tarde y noche Se la tomó en serio Las vacaciones Sí, sí Bueno y ahí Hubo Me pasaron cosas Muy lindas Una de ellas fue Que en un momento Me acerqué a un puesto De artesanos De artesanía En una feria Me acercó Y bueno Estábamos charlando Estaba viendo Las cosas Que Que hacía El muchacho Y Él Estaba ahí En Medio que Me atendía Pero también Estaba en la suya Y en un momento Agarró Un charango Y empezó A hacerlo sonar Entonces A ver Le digo Bueno Yo también Lo hago sonar Qué lindo Que suena Así conversando ¿Viste? Y él se dio cuenta Que era argentino Entonces me dice A ver Aprovechando Que Que usted es argentino A ver si me puede ayudar Y me Porque quiero saber Algo sobre esto Y pone Un casete Pone un casete En un grabadorcito Que tenía chiquito Pone un casete Y me dice Este tema ¿Lo conoce? Y era la mazamorra La versión de MPA La versión de MPA Y bueno Yo lo escuchaba Y ya por dentro Ya lo iba disfrutando ¿Viste? ¿Cómo la iba a hacer? Le digo Sí Lo conozco Algo Algo Lo conozco Al tema Y bueno Y así Hasta que le dije Que el tema Era mío El tipo No lo podía creer ¿Viste? No podía creer De que yo haya hecho La música Y encima Sea el que esté cantando En eso Que a él Lo volvía loco Qué causalidad hermosa ¿No? Entonces a partir de ahí Nos hicimos amigos de él Nos invitó a la casa A veces fuimos con mi viejo Mi viejo cocinó Hizo empanadas A la santegueña Con mi vieja Y ya vivíamos Ya dejamos de estar de vacaciones Para ser vecinos ¿Viste? Del pibe Bueno Ese tipo de cosas Hicieron que Que en ese viaje Que en ese viaje Viste Piense Un poco en eso En lo artístico En la En la En el mensaje En el mensaje Que los humanos Damos a través De cosas artísticas De cómo nos comunicamos De cómo De para qué Servimos ¿Viste? Porque Por ejemplo Hay una parte De la canción Que hace una referencia A ese encuentro Cuando digo El genio del artesano En soledad peregrina Es hermoso Porque la verdad Yo he visto Cada artesanos Cada tipo Que hacían Cada maravilla Increíbles Increíbles Y bueno El dolor de Van Gogh En su pintura Viste La locura La pobreza De los músicos Los que han terminado En la locura Beethoven Sordo Viste Hecho pedazos Que se Todas esas Esas glorias De lo artístico De la humanidad Bueno Todo eso Me ha dado La incentivación Para Para querer Hacer una canción Y la primera Referencia La tengo Con mi amigo Juan Saavedra Bailarín Y con los sobrinos De él Pajarín y Coqui Que son mis hermanos Entonces He querido Rendirle un homenaje A él A Juan Sobre todo ¿No? Decíale Que yo lo quisiera Ver bailando Quisiera verte bailando Y como escenario Que tengas la tierra Quisiera que abarque Todo Viste La distancia El tiempo La belleza ¿No? ¿Querés cantar Un pedacito? El paso iluminado Bailado por las estrellas ¿Querés cantar Un pedacito? Cielo de llena Bailando Con el escenario La tierra Quisiera que abiertes Todo Distancias Tiempo Con el escenario Tus pasos Iluminados Bañados Por las estrellas El cielo, el sol y el agua, antorcha de nuevo día A veces con sangre y fuego, te da en las telas tu vida El genio del arte es algo, en soledad te reivindicó Artista de libertad, el arte de luz, a la luz de tu alma La magia camisa, por el arte de enfrentar Ay, qué linda, qué linda Sí, esa canción, bueno, esa canción la grabamos en el disco Borrando Fronteras, está En una versión muy, muy linda, de gran producción Sí, ahí cantaron todo No sabés la gente que está cantando ahí que hasta ese momento Y después de eso nunca más se vieron y nunca se conocieron Por ejemplo, Claudia Puyo, ¿te la imaginás con los tucutucu? Claro Pero es que todo se une en el arte, ¿no? Si uno transmite, es eso Es esa cosa que no... Magia, magia pura Qué belleza Bueno, y ahora vamos a hacer una versión tan hermosa con vos Que estoy tan emocionada y tan agradecida Porque realmente tener un poeta así Que de golpe brinda tanta belleza al mundo Es algo maravilloso Y me encanta que seas tan reconocido también en vida Que la gente te valore acá Que estés acá y todos te queramos ahora, hoy Eso es hermoso Y próximamente vos tenés una presentación dentro de poquito, ¿no? ¿Me habías contado? ¿Querés contarle a la gente también? ¿Es algo que querés compartir? ¿Vos sabés que estamos recién en este momento Viendo Tratando de ver si podemos capitalizar de alguna manera Con un streaming para generar trabajo Directamente Porque yo durante mucho tiempo De hace varios años que vengo haciendo Porque me gusta, porque me siento bien, me siento cómodo Vengo haciendo vivos y vengo haciendo transmisiones Y todo esto Pero en este momento Desde que comenzó la... En marzo tuvimos la última fecha Y hasta el momento no hemos generado Ni una moneda, ¿viste? Con el grupo Claro, claro Y sobre todo Martina y Homero No tienen en mi espalda A lo mejor para aguantar esta situación Claro, claro Entonces necesitamos Necesitamos trabajar Y estamos en la producción Muy bueno Para que salga bien Para que lo podamos hacer bien Muy bueno Para hacer un streaming Que seguramente en agosto lo vamos a hacer ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Falta poquito En un mes ¿Y qué van a cantar? Sí Ustedes como familia Los tres Porque además están juntos ahora Comparten Los tres Nosotros tenemos repertorio propio Tenemos nuestras canciones del disco El único disco que hicimos hasta ahora El amor como bandera El amor como bandera ¡Qué belleza! Sí Y después tenemos las canciones nuevas Que la estábamos grabando Y ya grabamos todo el disco Y mezclamos tres temas Pero lo tenemos que masterizar Para subirlo, viste A la plataforma Claro, claro Y ya el disco está grabado El nuevo disco de Riendas Libres Son Riendas Libres tiene una característica Para mí la más importante Primero el hecho de que somos Viste Padre con dos hijos Claro Familia Después el hecho de que somos un trío Que va desde La guitarra criolla Es el bombo A la guitarra criolla El bombo Violín Guitarra eléctrica Bajo Batería Las voces Tienen Varias sonoridades Y la composición Es lo más importante La composición ¿Cómo ponen juntos los tres? Con Homero Los dos Hay temas que son de él Letra y música Otros que son míos Letra y música Y hay otros que son compartidos De las dos formas también Qué bueno Y estamos en ese momento Quedan 30 Estamos en ese momento 30 segundos Y se va a cortar el vivo Yo quiero Entonces recordarles a todos Vamos a tirarnos eso En los 30 segundos 30 segundos No 20 segundos Y entonces para recordar a la gente En agosto Van a hacer un streaming Peteco Y su hermosa familia El 16 de agosto 16 de agosto Ahí está Vamos con todo Vamos a estar ahí apoyando Y además tenemos el video Los sueños Vencen al tiempo No existen tarde o temprano